Buenas tardes Don Pancho, ¿tienes mi cámara? Para mañana No pues, eso me dijo desde la semana antepasada Para mañana, para mañana, para mañana Ya vengo por mi cámara Don Pancho Para mañana, lo ves que también me cambio Para mañana Ya vengo por mi cámara Ah si, ya tengo lista Ya vengo por mi cámara prende ya todo ¿Cuánto antes? Para mañana Para mañana